de la mañana con treinta y dos minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Recuerde que las entrevistas de primera impresión también las puede seguir a través de Pública FM y en las diferentes plataformas digitales de los medios públicos del Ecuador. A esta hora quiero dar la bienvenida a José David Arrecalde, él es gerente de proyectos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Cómo está usted, José David? Muy bien, muchas gracias. Buenos días con todos. Este proyecto de metroférico para la capital fue anunciado por el presidente de la República en las fiestas de Quito. ¿Cómo surgió justamente esta iniciativa? ¿Cuánto ha avanzado desde entonces, desde diciembre acá, para que se convierta en una realidad, para resolver de alguna manera o aportar a mejorar la calidad de la movilidad para los quiteños? Muchas gracias. El proyecto inicia como una iniciativa privada, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, nosotros en Ecuador tenemos contemplado la opción de que el sector privado presente algo, una propuesta, un proyecto realmente, para dar una solución a un servicio público. En este caso, es el tema de metroférico, el proyecto de metroférico que tiene por objetivo conectar el hipercentro de Quito con los valles de Tumbaco y Cumbaya y a su vez con el aeropuerto. Entonces, esto surge con ese objetivo, se ha trabajado en diferentes frentes, hay un frente técnico, hay un frente económico y también hay un frente jurídico. Dentro del frente jurídico, del pilar jurídico, está la necesidad de obtener la delegación de competencias por parte del municipio de Quito a través del consejo, que es quien determinaría, con la facultad de determinar la tarifa, considerando el alcance del proyecto, en el cual es un inversionista privado el que realiza la totalidad de las inversiones, que están en torno a 740 millones de dólares, solo en infraestructura, equipamiento, sistemas operativos, y para la fase 1 y 2, y exclusivamente para la fase 1, que sería esta Tumbaco, estamos hablando de en torno a 500 millones de dólares. 740 y 500 millones, ¿no?, en total. La fase 1, 500 y las dos fases, 740. Ok. Eso en la parte jurídica y económica, digamos, ¿qué pasa con la parte técnica? ¿Hubo ya estudios de prefactibilidad, de factibilidad? ¿Eso está en manos exclusivamente de la iniciativa privada en alianza con lo público? Los estudios tienen un nivel de prefactibilidad, es en el ordenamiento jurídico solicita, establece que tiene que estar a ese nivel, a un nivel de anteproyecto, porque adicionalmente en este caso de este proyecto, en este caso es un proceso que va bajo el modelo de DBOT, por sus siglas en inglés, es diseño, construcción, operación, financiamiento y al final transferencia. Entonces, el diseño definitivo ya es una vez que el que gane el concurso, porque hay un concurso público, tiene que elaborar el diseño definitivo. Sin embargo, en este nivel estamos en un nivel de diseño a nivel de prefactibilidad, en el cual, aparte de los datos propios que presenta el proponente privado, nosotros como entidad pública nos encargamos de contrastar muchos de esos valores y hacer las correspondientes verificaciones, porque obviamente, pues la, siempre es un tema con bastante, bastante delicado el tema de transporte de pasajeros y en consecuencia nosotros debemos hacer los correspondientes, las correspondientes verificaciones. Y más allá de las verificaciones numéricas de escritorio, las verificaciones de campo, uno cuando va en el día a día desde Tumbaco, desde Cumbaya, siente en cualquier instante la situación de saturación que tiene cualquiera de los accesos hacia la ciudad de Quito y casi, casi acá, a cualquier hora. Entonces, hay una necesidad y hay unos desarrollos urbanísticos en la zona de Tumbaco, de Lumbicí, de Cumbaya, que están generando, que están generando y van a generar unas necesidades de movilidad muy superiores. Dentro de los análisis se identifica que hay una media de movimiento, de movilidad, más allá del número de habitantes, una media de movilidad en torno a dos y dos y medio viajes por día. Es decir, duplicamos el número de lo que somos, por expresarlo de alguna manera o de manera para poder ilustrar el caso. Ahora, digamos, todavía estamos en un proceso de estudios, analizando la situación jurídica, también la parte económica y, por supuesto, no está de más la parte técnica. Pero, ¿podemos establecer de alguna manera plazos para cuándo podría ya generarse las primeras etapas, etcétera? La primera, segunda etapa con relación a los estudios y luego ya para comenzar a construir. ¿Cuándo podría decir el ciudadano que habita en la capital, tendremos un metroférico? Ok. En este momento estamos en qué fase y dónde es el nudo crítico y a partir de eso le doy una hipótesis para poder llegar a los cuerpos. Primero estamos en la fase de la recepción o de los análisis ya finales, porque el análisis, exceso de análisis genera parálisis. Entonces, estamos con los correspondientes análisis de lo que le acabo de indicar hace unos minutos. Pero, por otra parte, estamos con la necesidad de obtener la delegación de las competencias que incluya la fijación de la tarifa. Ese es un nudo crítico y eso estamos en diálogo con la gente, con el equipo del municipio, el consejo del municipio, quienes han aportado, digamos, hemos tenido un diálogo amigable, hemos podido hablar, algunas discrepancias, inclusive mañana vamos a tener una mesa de trabajo con el equipo, que ellos nos han invitado cordialmente, para seguir profundizando el análisis, porque esto precisa esa clarificación. Considerando que se obtiene las, o se llegan a acuerdos, digamos, con el consejo, unos puntos intermedios y el vento medular, que es el de la tarifa, a partir de eso, digamos, que se culminaría a mediados de marzo, ya podríamos tener ya la delegación con la, con la delegación de la, de la tarifa, a partir de ese momento estaría un mes, hasta abril, hasta mediados de abril, para darle unos tiempos, para poder ya publicar el concurso público, porque a pesar de que es una iniciativa privada, el ordenamiento jurídico establece, la norma establece que debemos tener un concurso público, donde otras empresas podrían, pueden participar, no podrían, pueden participar, y ganará el, digamos, el que cumpla aquellos requisitos que se establecerán en los pliegos. Entonces, una vez, y vamos con los tiempos, siendo a finales de este año, podríamos estar hablando ya de una suscripción de contrato por los temas propios que son de presentación de ofertas, revisión, etcétera, y posiblemente a esta misma altura del próximo año se estaría iniciando una, la construcción de la primera, de la primera fase, la cual tendría tres etapas de construcción, o tres subfases para hablarlo, una primera que sería desde, desde Quito, desde la Carolina exactamente, hasta Cumbaya, eso sería un primer ciclo, un siguiente ciclo sería desde Cumbaya hasta la zona de la, donde se conecta la intervalles con la interoceánica, donde está el club nacional, y finalmente desde ahí hasta la parte de, el aeropuerto, de Tumbaco, digamos, hasta ahí, eso sería la fase uno y sus correspondientes subfases, y luego con un gatillador, un gatillador o un elemento que las condiciones de contorno que darían para que pueda avanzar la siguiente etapa, se iniciaría la fase, la fase dos, la fase uno tiene previsto movilizar aproximadamente 136 mil pasajeros al día, por lo tanto cubriría una, una demanda fundamental en necesidades de movilidad, y esto hay que sumar temas de demanda inducida por las facilidades y accesibilidad que tiene el sistema. Ahora, los temas de turismo, sin lugar a dudas, se incrementan con este, digamos, con la implementación de este modelo de movilidad, de transporte. Conversaba yo ayer, por ejemplo, con asambleístas que daban cuenta del acercamiento que tiene el Ecuador con Estados Unidos, y la posibilidad de que puedan invertir en el Ecuador. A partir de aquello, de, digamos, de estas ideas que conecto, ¿cuáles serían los inversionistas? ¿Quiénes están interesados? ¿Quiénes se han mostrado interés, han mostrado interés para este proyecto? De acuerdo, vamos por diferentes puntos que ha tocado usted. En primera instancia, contestando a la parte final, el proponente privado es una empresa austriaca, es una empresa desde 1883, es decir, es una empresa que tiene un largo camino en este mundo del transporte por cable. Adicionalmente, hay algunas empresas que, por una parte, una empresa suiza, otra parte, una empresa francesa, que han manifestado su interés, sí, han manifestado su interés para el proyecto, para conocer detalles, y sin duda eso nos abre a poder tener una participación, un sistema competitivo dentro del proceso. Entonces, la propia empresa austriaca nos ha presentado documentos, cartas de bancos suizos y bancos austriacos dispuestos a, con quienes han tenido un primer acercamiento o unos inicios de acuerdos para financiar el proyecto. Eso por una parte, y me gusta que haya tocado el punto del turismo. En turismo, el efecto que ha tenido el metroférico o el teleférico, digamos así, puntualmente en un caso de gran éxito que es el de La Paz, ha generado que la sociedad o la gente, los turistas permanezcan un día más, o sea, su día de estancia en lugar de ser dos, sea un tercer día en la ciudad para poder hacer los correspondientes turísticos dentro del propio sistema de transporte. En el caso de metroférico, hemos hecho unas primeras valoraciones, en este caso del análisis que le comento, Quito recibe aproximadamente 700 mil turistas al año. Si consideramos que solo la mitad, solamente la mitad desea añadir un día más a su estancia, es decir, 350 mil, el gasto promedio del turista es aproximadamente de 100 dólares. Eso generaría 35 millones de dólares en movimiento de actividad económica. Ojo, pago en hoteles, pago en restaurantes, etcétera. Y ese es el impacto positivo que tiene dentro de Quito, porque dentro del flujo de pasajeros, digamos, es una cantidad que podríamos hablar marginal, pero dentro del componente propio de la ciudad, tiene un impacto extremadamente positivo por el flujo económico que genera. Suma para que Quito y, digamos, y el Ecuador en general, tenga un elemento atractivo, que es otro punto de interés que se transformaría dentro de la ciudad. Muchísimas gracias. Interesante análisis y la expectativa que se genera alrededor de este sistema de movilidad en la capital, mucho más todavía. ¿Hay la posibilidad que el Ministerio de Transporte también pueda llevar este tipo de proyectos a otras ciudades del país? Sí, o sea, digamos, aquí se podría. Nosotros en este caso fue a partir de una iniciativa privada, donde nosotros lo que queremos dar es esas facilidades que tiene nuestro marco jurídico, porque no sólo es el relacionado con el poder presentar una iniciativa privada, sino el marco jurídico de tanto la ley de fomento productivo, los incentivos tributarios que existen. Entonces, por supuesto, y esa es nuestra función, nosotros somos unos canalizadores para que el sector privado, que identifica soluciones a problemas públicos, poder dar las condiciones de contorno adecuadas para que puedan realizar las correspondientes inversiones. Y no sólo es un tema de inversiones, es un tema de prestación de servicio y de la calidad del servicio. Retomo con el tema de metroférico. El tema de metroférico es un proceso en el cual uno lo que va a tener es un sistema fiable, sabe cuándo se sube, sabe cuándo se baja, un sistema cómodo en el cual no estás completamente hacinado, un sistema respetuoso con el medio ambiente y un sistema seguro. Tú entras dentro del sistema y estás en un entorno seguro, sabes que tus bienes o tus pertenencias tienen reducida posibilidad, por no decir que escasa posibilidad, porque tenemos las estadísticas de los otros sistemas de los cuales se han operado, de que puedas sufrir un hurto o un robo. Muy bien, interesante entonces el análisis, la expectativa, la perspectiva que se genera alrededor del metroférico en la capital de los ecuatorianos. Yo quiero agradecer a José David Arrecalde, gerente de proyectos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Siete de la mañana con 45 minutos, aquí finalizamos primera impresión, le invitamos a seguir con más noticias con Carla Larrea. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.